Presentamos Noticias en Centro Televisión. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos acá en el Centro Televisión. Revisemos de inmediato las noticias más importantes del día y que usted puede leer, por supuesto, en detalle este día jueves 16 de abril a través del Diario El Centro. El presidente de Rangers, Jorge Yung, que se refirió al difícil momento que vive el equipo, dijo que hay que hacer fuerzas y encomendarse a los santos, afirmó que se requiere que el grupo reaccione y trabaje bien para mantener la categoría y no descender. Vecinos de Bichuquén están preocupados por las secuelas que generarían la restricción al lago producto de la contaminación de sus aguas. Hay incertidumbre respecto a qué pasará con el turismo luego que la Seremi de Salud prohibiera el acceso a dicho cuerpo de agua tanto para vehículos motorizados, acuáticos, como a su vez para el baño de personas. Santiago, el intendente Hugo Veloso se reunió con el ministro del Medio Ambiente Pablo Bademier para iniciar una mesa de trabajo que buscará determinar el origen de la contaminación del lago. El recientemente renunciado director regional del CENSE, Enrique Alul, rompió el silencio y afirmó que es inocente, se defendió de las acusaciones de haber recibido sobornos para favorecer a una empresa de capacitación. Las directores regionales no tienen atribuciones ni facultades para seleccionar ni adjudicar ningún proyecto de ninguna índole ni tampoco con fondos regionales. Los fondos regionales que obtuvo el CENSE y Región del Mable fueron evaluados y adjudicados por el nivel central. Yo espero que la Fiscalía determine si la persona que hizo la denuncia es o no es un senado público. Puede ser cualquier persona de cualquier correo, de cualquier parte, es totalmente anónimo. Cualquier persona puede decir que es un senado público, tiene que definirlo. Hasta una grúa se llevaron delincuentes que asaltaron a una empresa constructora en la Ruta 5, donde se construye dependencias ADPF. Seis individuos amenazaron de muerte a los guardias. Los sujetos con rostros cubiertos y armas de fuego cargaron gran cantidad de herramientas y equipos de construcción en una camioneta de la misma empresa. Alumnos del Liceo Ignacio Carrera Pinto se tomaron el establecimiento educacional pidiendo volver al recinto de origen. Funcionan desde el terremoto en otro lugar. El año pasado los estudiantes también realizaron una acción similar para exigir el retorno. En la ocasión se les dio una respuesta, pero que a la fecha no ha tenido la solución esperada. Las viñas maulinas Balduzzi, Carta Vieja y Requingua estarán en la Expo Milán 2015, que parte este 1 de mayo. Participarán como colaboradores en el pabellón que Chile presenta en esta muestra universal, que bajo el concepto Alimentar el Planeta Energía para la Vida, analizará la crisis de la alimentación. El Maule se lució con su gastronomía en el Día Nacional de la Cocina Chilena, evento realizado en las oficinas de Cernatur en Santiago. Las típicas preparaciones de esta región hicieron un furor entre el público que asistió a la actividad. Tal que estará con nubosidad parcial variando a despejado, la temperatura mínima será de 10 grados y la máxima de 17. Pasión deportiva es el suplemento que tenemos para este día jueves del Diario del Centro. Revise todos los días en Centro Televisión, pasadas las 22.30 horas a través del diario elcentro.cl. Hemos presentado Noticias en Centro Televisión.